Vamos a ir con los ojos, os voy a enseñar dos eyeliner que encontré hace no mucho de Essence Eran nuevos, ¿vale? Los sacaron nuevos y tenían varios tonos, son estos de aquí Cogí estos porque me parecieron como originales los colores Bueno, he de deciros que he hecho una prueba ahora antes de empezar a grabar Me he aplicado los dos, uno en cada ojo porque no sabía cuál de los dos utilizar Y me voy a decantar por el rosa Este, sinceramente, es un color tan claro, es amarillo súper chulo Pero es un color que luego puesto queda tan claro que parece como si fuera blanco Queda un efecto como cuando éramos adolescentes que te maquillabas el ojo blanco Y se veía ahí blanco y luego encima la máscara Que para mí es un efecto horroroso de los años 90, pues no me apetece Creo que lo voy a guardar para hacer algún maquillaje de fantasía El rosa es el tono 06 Break Rules Y el amarillo es el 04 Young and Free Os voy a marcar un poquito la cuenca con la sombra neutra Pues ya he hecho más o menos un poco los ojos Después he utilizado la otra sombra que es un poquito más metalizada en todo el párpado Y he utilizado la Sketch que es un poquito más berenjena Solamente para la parte del final de la cuenca Vamos a pasar un eyeliner No sé yo cómo va a quedar el efecto porque La verdad es que nunca he utilizado una Una eyeliner así tan rosa A mí me parece que para cambiar un poco no está mal Este producto de aquí para las cejas que se llama Evolution Makeup Eyebrow Gel Vale, que es de la marca Volare también Y nada, simplemente un poquito de color Para rellenar un poco y fijar la ceja Sabéis que yo no me la suelo maquillar prácticamente nada Porque tengo la ceja bastante pobladita Y nada, simplemente es un poco para peinarla Y que quede un poco más en su sitio Voy a pasar a utilizar esta máscara de pestañas Que la verdad es que ya la había probado hacía tiempo Pero nunca os la había enseñado me parece Es la Better Than Sex de Too Faced Y es una máscara que me encanta El gupillón es así Es bastante gordito Me lo voy a aplicar y ya lo veis el resultado Esta máscara sobre todo lo que hace es dar muchísimo volumen en la raíz Entonces las curva muchísimo Y luego la punta queda un poco más ligera Siempre que queramos rasgar un poco más el ojo Un truco es aplicar solamente la máscara de pestañas negra Por lo menos en la parte más externa de las pestañas inferiores Voy a dar la segunda capita y Un poco el resultado de los ojos Como veis el ojo está un poco más marcadito Pero en un tono así como un poco más veraniego Os voy a enseñar ahora una serie de productos que me mandaron desde Druni De una marca que es nueva Y es súper interesante porque es española Es de My Look Y bueno, trabajan con todo productos que son aptos para celíacos Los ingredientes son naturales Y pues no tienen ni parabenos, ni tóxicos, ni nada de esto Entonces está genial para las personas que tengáis algún tipo de problema de este tipo O simplemente que os gusta la cosmética más natural Os voy a enseñar ahora así rápidamente los productos que me mandaron Y dentro de poco tendréis en mi Instagram un vídeo así un poco más artístico De cómo utilizo yo todos estos productos Son bastantes, son todos labiales y cosas para los labios Así que como luego el efecto no queda igual si pongo uno encima del otro Os los voy a hacer chuli chuli para Instagram, ¿vale? Así que estad atentas Me mandaron cuatro esfoliantes que son estos de aquí Son esfoliantes de diferentes olores y sabores Porque si te lo comes está esto más rico que ni sé Este por ejemplo es de Granada Que es así rojito y bueno Aquí hay un pelo de boli, ¿cómo no? Y bueno pues eso, es así El que más he utilizado, os soy sincera Es este de aquí Que es el de fresa Que bueno ya veis ahí que está más sobadete Porque ya lo he utilizado un montón de veces Esto sabe a gloria bendita Qué pena que el olor no traspase la pantalla Este sería el de lima Y el último es el de melón Que es el que le encanta a Hichas Bálsamos con color Que además tienen factor de protección 50 Así que están genial, genial para ahora Cuando vamos a la playa o vamos a la piscina Queremos llevar los labios pues un poquito Con un colorcito así pero protegidos Hay tres tonos que yo estoy utilizando casi todos los días Que es el soft brown, soft red Es un poquito más rojito Soft pink Y luego lo que más me ha gustado Sé que le voy a sacar chispas este verano Son estos yumbos Porque el formato es como un lápiz gordo Se llaman pink color Y son hidratantes y permanentes Son así en este formato Como os decía Y lo que tienen de especial Es que se adaptan al labio En función del pH de cada labio Este sería el Pink Lady Red Rose Que es este Que es un poquito más rojo Este es el verde Que es Limb Green Ahí no lo veis Pero ahora después va cambiando Blue Night Que es este También me mandaron el producto Que he utilizado al principio De las ojeras Podéis encontrar estos productos De My Look en Druni En perfumerías Druni Ahora voy a terminar El maquillaje Con dos labiales Voy a probar primero uno Y luego el otro Uno es este Que es una imitación A los Lime Crime Que es el tono Red Velvet Y es exactamente igual Al Red Velvet De Lime Crime Sí que es cierto Que la textura Es un poquito más seca Pero está muy bien La otra opción Que es el De la línea de Rihanna De Fenty Beauty El tono Midnight Wasabi Que es un tono verde Que así Con este look No sé yo como va a quedar Pero tengo muchísimas ganas De enseñaroslo Porque ahí en la tienda En Sephora Me lo probé Y me gustó muchísimo El formato es este Ya sabéis Que son muy chiquitines Y es así Y bueno es mate No reseca tampoco mucho A diferencia de este Que es un poquito más seco Pero el color es tan bonito Que es que os lo quiero enseñar He de deciros que la textura Es muy 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 cremosa Vale No tiene nada que ver Pues por ejemplo Con los retromate de MAC Ni nada Es un labial mate Pero muy cremoso Muy fácil de aplicar De difuminar No sé Me gusta bastante Bueno y así es como queda El otro labial Me flipa O sea este labial No me puede gustar más Me encanta Me encanta Me encanta Es más difícil de aplicar Porque ya os digo Que la calidad del producto Tampoco es magnífica Pero es que creo que costaba Dos euros O sea tampoco podemos pedir Peras al olmo Y está bastante bien Para lo que es Así que me encanta Por cierto Mirad los labiales Que os he puesto antes Que se han ido cogiendo Más color como os decía Pues nada Fabi Luqui Esto ha sido todo por hoy Creo que ha sido un vídeo Un poco largo Ha sido un vídeo así Interesante y diferente A lo que yo suelo traer Tengo que daros una Buena y mala noticia La mala noticia es que A partir de la semana que viene Comienzan mis exámenes finales Del máster Por lo tanto tengo que estar Enclaustrada en la biblioteca Y no voy a poder tener tiempo Para grabar Editar etc Así que espero que lo entendáis Que lo primero es lo primero Como me voy seguido De vacaciones Cojo vacaciones Hasta más o menos Medios de agosto Vale En medios de agosto Os prometo que vuelvo Con las pilas cargadas Con mucho contenido Que habré grabado Durante el verano seguro Si queréis estar un poco Más conectadas a mí Tenéis que seguirme En mis redes sociales Sobre todo en Instagram Porque por ahí Voy a seguir Pues bueno enseñando Os voy a enseñar Donde estoy Donde voy de vacaciones Como me van los exámenes Os enseñaré cositas Si me llegan cositas Si me compro cosas Cosas interesantes Además os seguiré subiendo looks Y la buena noticia Es también algo Que a la larga Agradeceréis Y lo notaréis En los aspectos Un poco más técnicos Mi pedor y yo Nos mudamos a otra casa Una casa mucho más grande Con mucha más luz Con mejores paredes Sin rollos aquí Que poner Para tapar las paredes Así que sé que El contenido de los vídeos Va a ser mucho más profesional Espero que notéis la diferencia Aunque tenéis paciencia Como sabéis Las mudanzas llevan mil cosas Y tenemos muchísimas ganas Y muchísima ilusión Os mando muchísimos besos Os deseo de verdad Un feliz verano Seis muy felices Con la gente que queréis Os mando un beso enorme Muchísimas gracias por estar ahí Sois la mejor family look Que podría haber jamás imaginado Que os quiero mucho Hasta la vuelta Agur ¡Mmm! 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 ¡Mmm!